¿Caminas o estás de pie todo el día y los zapatos que usas son incómodos y pesados? ¿Alguna condición de salud hace que tus pies sean más sensibles a las costuras y suelas de los zapatos convencionales? ¿O sufres de juanetes, dolor plantar y ampollas? Ya no camines solo, hazlo con el mejor calzado que te brinda comodidad, resistencia, seguridad y frescura. Comfort Step Todos debemos usar los zapatos Comfort Step. Gracias a su tecnología Exatec, te brindan comodidad, amortiguación, seguridad. Comfort Step son los más livianos del mercado. Olvida tus zapatos convencionales y pisa con Comfort Step. La tecnología Exatec te brinda comodidad, amortiguación y seguridad porque son los más livianos del mercado. Su diseño moderno y liviano te brindan el máximo confort en cada paso. Ya no camines solo, hazlo con el mejor calzado que te brinda comodidad, resistencia, seguridad y frescura. Comfort Step